Oh, qué buena parodia de Breaking Bad. Toca delicadamente la serie con la pena ajena. Una excelente comedia. Pero Fran, no es una parodia, es una versión latina que hicieron a la serie. ¿Que no es una parodia? No. Oh, qué mierda. Terminando Breaking Bad, me di la tarea de buscar todo lo relacionado a ella, y entre todos los hallazgos que vi como El Camino o Better Call Saul, una me llamó siempre la atención, una versión colombiana de Breaking Bad, que en este caso se llama Metastasis. Y tú te preguntarás, ¿qué tiene de malo? Pues como la mayoría de versiones alternas de series exitosas, quedan de manera ridícula ante la antecesora. Tal vez por lo bueno que están hechas las primeras, o que el presupuesto muy difícilmente sea el mismo, o tal vez porque somos mamadores y la rechazamos por instinto. Metastasis es un claro ejemplo de ello, ya que si bien tiene pequeños detalles que agradan como el Walter Blanco, porque aquí se llama así, que es interpretado de manera decente, lo que le perjudica es el guión que tenía, y ese problema es una constante en toda la serie. Pero en este video miraremos el otro lado, donde un actor tiene la mala suerte de tener un mal guión, y a esto sumarle una muy mala interpretación. Si le diste click a este video, me imagino que sabes quién es Saúl Goodman, un abogado sin escrúpulos, altamente satírico, con un carisma que aligeraba mucho la trama de Breaking Bad, y un eje principal para que el trama de Heisenberg escala dimensiones gigantes. No por nada es el abogado que conoce a un tipo que conoce a otro tipo. En el caso de Metastasis tenemos al abogado Saúl Bueno, literal todos los nombres lo tradujeron tipo Google Traductor. ¿Se acuerdan de Walter White? Pues aquí se llama Walter Blanco. ¿Ustedes se acuerdan de Jesse Pigman? Pues aquí se llama José Rosas. O por último, ¿se acuerdan de Skyler White? Pues aquí se llama Cielo Blanco. Excelentes traducciones, 10 puntos para ellos. Las comparaciones son malas, pero valorando las circunstancias, y que de un personaje tan bueno como es Saúl, pudo ganarse un espacio para crear un spin-off de él, quisiera ver qué problema tuvo Saúl Bueno para no darle un plus a la serie. Primero viene la primera escena que se conoce de ellos. Saúl con la publicidad tan conocida a mostrar en la TV de Jesse, o José en este caso de Metastasis. I was out partying, minding my own business. You are under arrest. I'd better call Saul. Hi, I'm Saul Goodman. Did you know that you have rights? The Constitution says you do, and so do I. I believe that until proven guilty, every man, woman, and child in this country is innocent. And that's why I fight for you, Albuquerque. Muy, pero muy buenas noches, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Cuéntale a Saúl. Ya saben, las líneas están abiertas. 9-800-321-2100 para que se comuniquen con nosotros. Y cuéntenle a Saúl. Tenemos aquí, solucionamos todos los problemas. Los que tengan ustedes, los que ustedes crean que son insolubles. Aquí estoy yo. Se nota una cierta diferencia en la vibra de cada persona. Y no, no estoy hablando del horóscopo o algo así, cuando digo vibra. Sino que por un lado, Saúl Goodman es mucho más frenético y animado en su forma de hablar. Y Saúl Bueno es un poco más parco y tipo como si estuviera leyendo un guión. Lo que podría rescatar de esto es que Saúl Bueno sí parece un abogado corrupto. No tan convincente y charlanta como es Saúl Goodman, pero al menos tiene pinta de que sus comerciales aparecerían a la medianoche intercalándose con comerciales de ventas de fotocopiadoras o terrenos sospechosamente de bajos precios. La segunda escena es una que tal vez son de las más importantes para Better Call Saul, ya que a partir de esta idea surge un largo trama del spin-off. Y hablo de la escena del secuestro, donde se menciona por primera vez la existencia de Nacho y Lalo. ¿Lalo no te enviaste? ¿No, Lalo? ¿Quién? Oh, gracias a Dios. Oh, Dios mío. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Por favor, no! ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! ¡Fue Ignacio! ¡Fue Ignacio! ¡I am your friend, guys! ¡Your friend! ¡Cállese imbécil! ¿Por qué está hablando en inglés? ¿No los mandó Gordon? ¿Quién? Dios mío. Gracias, Dios mío. Si me salvas de esta, yo te cuido que voy a volver a misa todos los domingos. La diferencia más notable es el nombre de Lalo, que en este caso es cambiado por Gordon, aunque más parece apellido, y que a la vez genera un hueco argumental, ya que como sabemos, Lalo es primo de la Salamanca, y en metástasis, ellos siguen hablando en el mismo idioma, no teniendo la necesidad de que Saul Bueno quisiera hablar con ellos en inglés. Pero bueno, creo que por las puras me hago enredo, porque un spin-off de Cuéntela a Saul, no existiría hoy ni en 10 años. Otra escena interesante sería en la que Saul explica acerca de cómo es el lavado de dinero, más que todo porque lo explica con para bruto, de una forma tan sencilla y usando lo que tenía a la mano. No te voy al cano, por felici, tax evasión. ¡Ouch! ¿Cuál fue mi mistake? No me llevaste tu dinero. No, dame tu dinero, ¿ok? Eso es como placement. Dígame esa pequeña cosa. Este es el salón, ¿es cierto? A ver, este eres tú, rodeado de chicas y viviendo la vida loca, perrea, mami, perrea. Estos dos son de la dirección de impuestos que vienen, te miran y empiezan a pensar, este muchacho tan joven, sin una herencia, sin una carrera, medio burro, perdón, solamente para ilustrar, lleno de plata, ¿será un genio para los negocios? Es lo único que se me ocurre, dice el otro, porque si no fuera así, ¿cómo sería? Es un narcotraficante. Exactamente. Y un evasor de impuestos, además. ¿Te das cuenta? Todas las desventajas juntas. ¿En qué falló, Josecito? No labora platica y ante todo re higiene. Con unos ejemplos, entonces, voy a explicarte cómo funciona el asunto. Uno, tú me entregas tu plata, es tu plata sucia, yo la recibo, la pongo a trabajar aquí en este salón de belleza. Esto primero se llama colocación, no te me la das. Yo la pongo a trabajar en el salón de belleza, trabaje, trabaje, que va a empezar a facturar muchísimo porque es un negocio exitoso y casi no. Después de un tiempo, yo te entrego a ti tu plata, limpiecita, toda para ti, libre de toda sospecha, ¿me entiendes? Eso se llama integración. Y este proceso es lo que hace la diferencia entre un criminal y un ciudadano honesto que paga sus impuestos. En este caso, sí está de forma parecida, pero lo que sí me incomoda es que si vas a hacer una copia exacta, mínimo comprate unos hisopos para que quede igual. No cuestan más que unos centavos en la tienda de la esquina más cercana y hacían entender mejor el mensaje. No sé, capaz alguien quería lavar dinero y le faltó ese pequeño detalle para entenderlo mejor, tal vez. Y por último, una de las escenas más tensas de la serie, donde Jesse al descubrir que el empleado de Saúl fue el que le quitó la cigarrilla de resina, va a encararlo y golpearlo. Digne escena de una masacre. Por favor, señor. No, no, suéntenme. No, no, suéntenme. ¿Y ahora veamos la de metástasis? No te recogieron, yo pensé que había... ¡Odigo rojo! ¡Odigo rojo! ¿Qué va a hacer? ¿Qué hice? Yo no entiendo nada. ¿Qué hice? ¡Se me enojó, Saúl! ¿Qué? ¡El cigarrillo con el veneno, Jai! ¡El de la resina! ¡A usted le dio vuelta que me lo robara! Está bien, está bien, está bien, escúchame. Sí, sí, sí. A aquella vez yo le dije a ese güerque que te quitará la resina, pero porque Walter me obligó, ¿entiendes? Él me dijo que lo hacía para ayudarte, para protegerte. Yo te juro que si yo hubiera sabido que era para eso, nunca hubiera estado de acuerdo. Tú me conoces, yo me hago eso, por favor, tranquilo. No me toques. ¿Para qué te pago, Stewart? Soy yo, soy yo, soy yo. Bueno, para empezar, al estar tan cerca de la puerta, no hay esa escena de Saúl todo feliz saludando, y Jesse dándole un puñetazo. Y sobre todo que Saúl no usaba celular moderno, porque después de usarlos lo destruía, pero en metástasis vemos que saca uno táctil así que... no entiendo. ¿Acaso destruía esos celulares táctiles o qué? Interrogantes que nunca sabremos. Hay muchas cosas curiosas, por así decirlo, acerca de metástasis. No las puedo culpar de todo, ya que creo que si bien puedes tener las mejores intenciones, muchas veces no son suficientes. Como dije, hay cosas rescatables, pero es necesario saber que son de esas cosas que no eran necesarias. Y para alguien que vio Breaking Bad y luego Metástasis, es como comer tu plato favorito en la calle y que lo preparen mal. Sabes que puede ser muy bueno si lo hubieran hecho bien, pero ahora es imposible de quitarte el mal gusto. Excepto si regresas donde sí lo preparen bien. Esa es una pésima analogía. Sí, lo sé. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya quedado claro un poco de lo que es Metástasis y especialmente Saúl Bueno. Si no tienes nada que ver, te invito a verla ya que está completa en YouTube. O si quieres una recomendación de verdad, podría ser The Office. Tiene 9 temporadas que serán suficientes para todos estos meses que faltan para la 6ª temporada de Better Call Saul. Y también que aparece Bob Otherkin en uno de sus capítulos que lo hace bastante bien. No te olvides de suscribirte si te gustó el video y dale like. Hasta la próxima. Chau chau. 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 Gracias por ver el video.